El senador de la provincia Duarte, Amílcar Romero, rechazó que los empleados públicos fueran llevados a la fuerza a un acto de apoyo a la gestión del presidente Dandilo Medina, realizado el pasado domingo en el municipio de San Francisco de Domacorís. A través de una llamada telefónica CDN, el legislador aseguró que la denuncia es totalmente falsa, porque a ninguna de las instituciones ni a sus empleados se les invitó a la actividad. Los senadores parciales del danilismo en el Partido de la Liberación Dominicana realizan actos de apoyo a la gestión del primer mandatario, en algunos casos planteando la necesidad de la reforma constitucional para habilitar al mandatario.